Las plantas también se estresan. Algunos de los síntomas son una coloración diferente a la natural, con manchas de color amarillo, café o negro, que indican que el tejido empieza a morir, falta de crecimiento y producción de frutos. El estrés, como lo entendemos a nivel biológico, es cualquier fenómeno o característica del medio ambiente que va a ocasionar una alteración en el organismo, en este caso en las plantas, y este cambio en el medio ambiente va a generar pérdidas en la producción y en el rendimiento de la planta. Es necesario evitar el estrés en las plantas para que no disminuya el rendimiento de las tierras cultivadas, que puede llegar a un decremento del 84%. Si tiene, no sé, 100 hectáreas de un cultivo, puede ocasionar que hasta 84 hectáreas se pierdan por una condición de estrés. Los agricultores pueden disminuir o evitar el estrés de las plantas con medidas acertadas. Siempre hay que monitorear, obviamente, la cantidad de nutrientes que hay en el suelo y no exceder con fertilizantes, por ejemplo, esa característica. Hoy en día el empleo de muchas semillas que ya están mejoradas genéticamente es recomendable porque estas semillas o estos cultivos van a tolerar mayor concentración de sales, por ejemplo, en algunos casos, o prolongados periodos de sequía. El riego por goteo es recomendable para usar menos agua. Técnicas, por ejemplo, de riego por goteo que evita que uno esté utilizando grandes volúmenes de agua. Mantener el equilibrio en las plantas ocasiona que todos sus nutrientes y componentes los van a dirigir a la producción de fruto y semilla. En caso contrario, harán un desvío en su metabolismo para tratar de evitar el estrés.